Bueno, aquí les decía que el Lago Blanco, que ya lo había mostrado, pero bueno, una canción de miel, literalmente de porquería, Happy New Year creo que se llamaba, un poco me jodió el video, bueno, aquí les comentaba que Rosbeth había grabado este Lago Blanco, que es el lugar donde toca ver a Mayak, que ha habido un ensayo, que era día jueves, él les mostraba que en esa parte, allá se hacía el bautismo ortodoxo, pero que este año no se había hecho por el China Virus, eso básicamente decía, decía que bueno, que hubiera podido grabar dentro del local, pero estaba una chica ensayando, no era problema, pero dije que no quería, llegué que el lugar es más como rock clásico, el tipo de ambientación rock jazz dentro, creo que después no lo van a ver muy bien en el video, eso les comentaba, así que, bueno, estoy haciendo esta grabación encima, para comentarles esto, el minuto de silencio. Oh, tocando. Apenas se ve, dos días antes del concierto, Ah, cámara, sobrevive. Este, va a ver, y lo he puesto más abajo, bueno. Ahí está. Mi público. Creo que los, No sé si lo es. ¡Gracias! 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 Y bueno, en esta parte también yo grababa un poquito sobre el concierto. Eso. ¡Gracias! 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 Como me comieron los nervios, también se me olvidó pasarle a mi cámara a alguien que me grabara. Por lo tanto, esa escena es de un compilado. Y eso sería. O sea, las fallas, voy a tratar de conseguirlo, pero no aseguro nada. Bueno, más suerte para la próxima. Y que lo pasen muy bien. Vengan un buen día. Chao.